Música Queridos y queridas, bienvenidos a un nuevo video Gracias por estar aquí conmigo una vez más En este día quiero que me acompañen a escuchar esa información Acerca de algo que sucedió en México Con respecto a sus tesoros prehispánicos Me imagino yo Así que este video tiene como título En grandes casas envía Italia, Alemania, México Millonario tesoro que les pertenece Vamos a ver de qué se trata Como siempre aquí en la descripción les dejaré el link directo Original para que vayan y dejen su apoyo Al igual que dejen su amor con ese like Suscríbanse al canal, activen la campanita Recuerden que los espero en mis otras redes sociales En todas estoy como Alexa López Col Sin más, a lo que te traje chencha Como ustedes me enseñaron Escuchemos de qué se trata esto Nos vemos Estados Unidos, España, Alemania e Italia Son los principales destinos internacionales De las piezas arqueológicas y de monumentos históricos robados en México Por organizaciones nacionales y transnacionales Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador Ha buscado la forma para que esas piezas prehispánicas de México Regresen al país La pieza más solicitada por el presidente Al gobierno de Austria Es el penacho de Moctezuma Una pieza histórica Tocado de plumas de Quetzal Hasta cartas se les envió Y nada que quisieron responder Qué rabia Hoy, el presidente de México A través de su conferencia matutina Informó Que ha logrado Que el gobierno de Italia Devolviera 43 piezas arqueológicas a México Y anunció Que se sigue trabajando Para recuperar Varias piezas del patrimonio cultural De nuestro país Que salieron de manera ilegal De nuestro territorio Durante la conferencia de prensa matutina Del presidente Andrés Manuel López Obrador La titular de la dependencia Alejandra Frausto Dijo que algunas piezas Fueron decomisadas El 16 de septiembre del 2021 Mientras conmemorábamos Los 200 años de independencia Las piezas recuperadas de Italia Serán expuestas en el Templo Mayor Y posteriormente Serán devueltas A las entidades de origen En su participación El subsecretario De asuntos exteriores De Italia Informó Que su país Ha devuelto a México Más de mil piezas Arqueológicas E históricas En lo que va de la administración Del presidente Andrés Manuel López Obrador Mediante la campaña Mi patrimonio no se vende Es que yo no entiendo Lujo en ese país ¿Qué tal? El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Está buscando por todos lados La forma Para que los países Que tienen piezas Arqueológicas mexicanas Lo regresen Ya que son piezas únicas Y de alto valor histórico Pues claro Con la iniciativa Del presidente Andrés Manuel López Obrador El gobierno de México Realiza un esfuerzo Extraordinario Para proteger Y recuperar Lo que a los mexicanos Nos pertenece Los tesoros culturales Que nos dan identidad Al constatar Que el patrimonio mexicano Extraído De manera ilícita Es subastado Y ofertado En distintas partes Del mundo Como artículo De ornamento La Secretaría de Cultura Arrancó Una enérgica campaña Mi patrimonio No se vende Este fuerte llamado Ha despertado La conciencia De gobiernos Coleccionistas privados Y público en general En diferentes ciudades Del mundo Con estas acciones Se han logrado Cancelar subastas Y el retiro De varios lotes En galerías Y subastadoras Internacionales Hasta el momento Se ha conseguido La recuperación De más de Once mil Quinientas Piezas arqueológicas E históricas Solo por mencionar Algunos ejemplos El gobierno De Estados Unidos De América Entregó a México Una figura De San Antonio De Padua Recuperada por el FBI En Texas Ciudadanos españoles Entregaron Voluntariamente Más de dos mil Piezas arqueológicas De diversas culturas Les reconocemos Y les damos Las gracias Mención especial Merece el cuerpo De carabinieris De tutela De protección Del patrimonio Cultural De Italia País modelo En política De recuperación Del patrimonio Y que generosamente Como una de las primeras Acciones a este gobierno Devolvió a México 594 ex votos mexicanos En dos mil veintiuno Los carabinieri Impidieron una subasta De diecisiete piezas Arqueológicas Además De capacitar A autoridades De nuestro país Hoy Presentamos Al pueblo de México Cuarenta y tres Piezas devueltas Por este cuerpo De seguridad De nuestro hermano País Italia También Recibimos Cuarenta piezas Provenientes De Alemania Agradecemos Profundamente A las autoridades De ambos países Con mi patrimonio No se venden Dejamos claro Que la diversidad Cultural Es la mayor riqueza De México México Colocó este tema En la escena mundial Al ser uno de los puntos De la declaratoria final De Mondapult Dos mil veintidós En la que participaron Ciento noventa y tres Países del mundo La comisión intersecretarial Instruida por el presidente Atiende este tema De manera frontal Y se ha conformado Un cuerpo especializado De la Guardia Nacional Que se está capacitando En protección del patrimonio Seguiremos Alzando la voz Mi patrimonio No se vende Se ama Y se defiende Deseo agradecerle Señor presidente Por la invitación Para participar A esta importante Conferencia de prensa Dedicada a la recuperación Del patrimonio cultural Mexicano Sustraído ilegalmente Le dirijo también Un saludo especial A la secretaria De cultura Alejandra Frausto Que en días pasados Tuvimos el honor De hospedar en Italia Fortaleciendo Aún más Los lazos Entre nuestros países A los que nos gusta Llamar Dos superpotencias Culturales La cooperación bilateral Vive un momento Especialmente feliz Recientemente Realizó una visita A México El comandante general De los Carabinieri El general Teo Luzzi Que permitió Profundizar Nuestros vínculos En el sector De la protección Del patrimonio cultural Con nuevas iniciativas De capacitación De la Guardia Nacional Y del INA El general Luzzi Anunció además La histórica Apertura En la Ciudad de México De una Agregaduría Militar De Italia Que será Encabezada Por un oficial De los Carabinieri Lo que se reflejará También En nuestra Cooperación cultural Esperamos También Reforzar Aún más Nuestra colaboración En el marco De la UNESCO Ampliando Nuestra alianza En defensa De los patrimonios Culturales De otras naciones Italia Así como México Está profundamente Convencida Que el patrimonio Cultural Constituye Una parte Integral De la identidad De toda nación Nos reconocemos Perfectamente En el eslogan Acuñado por su gobierno Mi patrimonio No se vende Se ama Y se defiende Es importante Subrayar Que esta Es únicamente La última De una serie De restituciones Que se han realizado En los últimos Cinco años Que han permitido Devolver a México Más de mil Piezas Ilegalmente Exportadas Hacia nuestro país Y seguro No será la última Devolución Este extraordinario Resultado Es el fruto Por un lado De la notable Capacidad Y dedicación De los Carabinieri Tutela del patrimonio Cultural Que actúan Sobre la base De una De las normativas Más avanzadas A nivel mundial En materia De la lucha Contra el tráfico De los bienes Culturales Pero sobre todo Un resultado De tal magnitud No se habría Podido alcanzar Sin la excepcional Colaboración Entre nuestras Respectivas autoridades Quisiera mencionar Por el lado De Italia Al Ministerio De Cultura Y al Ministerio De Relaciones Exteriores Y por el lado De México A la Secretaria De la Cultura Y a la Secretaría De Relaciones Exteriores Al Instituto Nacional De Antropología Y Historia Y a la Guardia Nacional Por lo tanto Me uno al presidente Y a la secretaria Frausto Para felicitar Una vez más A todos los actores Involucrados En esta maravillosa Operación Que honra A nuestros países Y a las Extraordinarias Culturas Milenarias Que nosotros Representamos Gracias Son parte De un esfuerzo Que comenzó A inicios De esta administración De manera Muy contundente Con Con nuestros Hermanos Italianos Con el cuerpo De Carabinieri De Tutela Del Patrimonio Cultural Aquí Presente Y representado Desde el inicio De esta administración Nos Llamaron Para entregar 594 Piezas Históricas Y ahí Comenzó Esta Extraordinaria Historia Las piezas Que hoy Tendremos El honor De que El vicecanciller Giorgio Silli Aquí presente A nombre Del gobierno Italiano Van a entregar Al presidente De México Es un ejemplo De cómo Se fortalecen Estos puentes Culturales Y cómo La restitución Y la repatriación De bienes Culturales Es fundamental Algunas De estas piezas Fueron De comisadas Por el cuerpo De Carabinieri De Tutela Del Patrimonio Cultural El 16 De septiembre Del 2021 Mientras Estábamos Conmemorando Aquí Los 200 Años De Independencia El embajador El embajador De Chiara Y nuestro embajador En Italia Carlos García De Alba Nos daban La noticia De este De comiso Incluso De algunas Piezas Que ya Se habían Vendido Piezas Que ya Habían Comprado Particulares Fueron De comisadas Y son Parte De estas 43 Piezas Que viajaron En el avión Que por primera Vez Hace este Puente Aéreo Un vuelo De Aeroméxico Y agradecemos El cuidado Y su cooperación Para Trasladar Estas piezas De Roma A México Es la primera Restitución Que se hace Así Literal A domicilio Y fue algo Que llamó La atención Incluso De los pasajeros Del avión Los connacionales Que en el altavoz Del avión Se dio a conocer Que se restituía Este patrimonio Pues hubo júbilo Aplausos Y mucho Orgullo Por recuperar Lo que había salido De manera Ilícita Bueno Pues ahí Lo tienen Ustedes De verdad Que yo Quiero hacer Una pregunta Muy honesta Y yo siempre Que hago este tipo De preguntas Quiero que ustedes Entiendan En general Que mis Cuestionamientos No van Hacia la gente De a pie Ok Cuando yo hablo De los estadounidenses Y estoy hablando De lo que Estados Unidos Ha hecho Cuando yo hablo En este caso Ahorita hay que hablar De Italia O de otras partes En Europa Porque también Está involucrado Austria Que es donde está El penacho En Moctezuma Yo no estoy hablando De la gente a pie O sea La gente a pie Está en el mismo sistema Que todos Ok Todos estamos aquí En el mismo sistema Trabajamos Pagamos impuestos Yo no estoy hablando A ellos Ellos no tienen La culpa De lo que Sus gobiernos Y los que lideran Han hecho A través de la historia O sea Si me entienden Al punto al que voy Porque no falta Al que diga Pero es que tú Le tiras A este país Y a este otro No estoy hablando De eso Estoy hablando De los que están arriba Y toman las decisiones Importantes Mi pregunta es Ahí como ellos mismos Estaban especificando En lo que decían Estamos hablando De Italia Estamos hablando De Roma De incluso Grecia ¿No? Todo lo que está Alrededor Y sabemos Que estas son Naciones muy ricas Culturalmente Mi pregunta es ¿Qué necesidad Tienen ellos? Estas personas Que lo hacen De robarse Estas piezas De la cultura mexicana O sea Honestamente No lo entiendo Porque en este caso Ni siquiera se trata De decir No es que De pronto Ellos no tienen Nada A nivel cultural De su propia De ellos mismos De su propia cultura ¿No? Ellos no tienen Unas piezas significativas De hecho sí Pero qué necesidad Tienen entonces De robarse En las de México Llevarlas hasta allá Transportarlas Y tras del hecho No solo se las roban Sino hacen fiesta Las subastan Y se quedan Con todos los recursos ¿Me explican? Esto es una falta De respeto Impresionantemente Grande Porque están tomando La historia De un país Y se están adueñando De eso Y están haciendo Dinero De esas piezas Que hacen parte Fundamental De la historia Y del desarrollo De una patria En este caso La patria mexicana Entonces uno diría Por un poquito De su propia dignidad Pues qué pena ¿No? Qué vergüenza Uno decir No es que tengo Que ir a robarme Las piezas De alguien más Porque pues Mi propia cultura No me interesa O no da O no tiene No sé Ustedes díganme Porque eso A pena Honestamente O sea Si robar De por sí A pena Robarse algo Que no tiene Ni siquiera Un sentido Para otra cultura Pues más pena Aún A eso es a lo que Me refiero Hablemos entonces De el Monaco Del penacho De Moctezuma Que ya habíamos Hecho varios videos En los que Inclusivo el presidente Aún lo hizo Una carta Muy respetuosa Pidiéndole a ellos De que Oiga Devuelvan El penacho De Moctezuma Que no tiene Nada que ver Con ustedes O sea Si ya sabemos Que hay una historia Por allá Con Maximiliano Y eso Pero que hoy en día Pues nada que ver A lo que ellos Respondieron Que no Que no Que porque Les daba Les preocupaba muchísimo El tema Del transporte Que de pronto Que de pronto Se iba a dañar En el momento En que fuera Transportado Primero que todo Es que les importa ¿Verdad? Eso no tiene Nada que ver Con usted Y con su culta Usted no se tiene Que preocupar Por eso Lo segundo El presidente Aseguró En la carta Que ya existían Los profesionales Y el transporte Encargado Para que si era Que tanto Les preocupaba El penacho Que no se preocuparan Que todo bien Que tranquilos Que ellos Si sabían Cómo hacerlo No más Por si las dudas Pero Ni aún así Oigan Ni aún así De hecho Vi por ahí También en las redes sociales Un grupo de mexicanos Que fueron allá A Austria En donde se exhibe El penacho De Moctezuma Y colocaron Unos audios Para que la gente Obviamente En diferentes idiomas Para que la gente Supiera la historia De ese penacho Y que entendiera Que no tenía Nada que ver Con ellos Sino con México Para que la gente Se instruya También, ¿no? Y es que ya sabemos Que esta tendencia De la gente millonaria A adueñarse De, por ejemplo En este caso Estas reliquias O estos tesoros Prehispánicos En este caso Que hacen parte De una cultura específica Como lo es la mexicana Y que les gusta Ponerlo en sus colecciones Personales Como si fuera ¿Qué? Como si no hicieran Parte de la construcción De la historia De un país Solo porque yo Diga Es que soy yo El que más tiene Y soy yo El que simplemente Las quiero poner ahí Porque Ay, es mi colección Personal O sea, es en serio Y esto me hace Acordar también De que la última vez Que fui a México Yo no sabía esto Pero el artista Muralista Diego Rivera Que también Obviamente Fue reconocido A nivel mundial Aquí en Estados Unidos Él también Hizo varios murales Una de las cosas Que él hizo No solo Era muralista Sino que Él ideó Su propio Museo De recolección De piezas Prehispánicas Importantes Para la cultura Mexicana Él hizo muchas cosas Y ayudó A devolver Muchas de esas piezas Robadas Y las tiene En su museo Diego Rivera Su sueño Era construir Ocho de estos museos Porque eran Tantas las piezas Que él Tenía O que sabía Que estaban En otros lados Que Bueno No se pudo llevar a cabo El sueño De sus ocho museos Pero al menos Se hizo uno Yo tuve la oportunidad De ir Y es impresionante Ver lo que él hizo Para que esto Se llevara a cabo Y lo que él Representó En el arte Para la historia De México Así que a mí Me ha encantado Este video Por lo menos Bien o mal Vimos como Los devolvieron Un poquito De esas piezas Tanto De Italia Como de Alemania A mí Me ha encantado Y espero que ustedes Están bien Así que espero Me puedan apoyar Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales En todas estoy Como Alexa López Col Sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito